Gracias Señor por darme la oportunidad De pegarme en Venezuela cuando no tenía na' Tu este poco es mamagüevos, no me la quería andar Sin saber que me acostaba llorando hasta sin cenar Y ahora me lo maman Este poco es Lucifer que se la tiran de pana Y le escriben a mi mujer Todos se mueren si hago una llamada De dónde vengo por ese choque Te meten veinte puñaladas Pero soy más inteligente Si hago eso busco el fracaso Y al final es lo que quieren todos estos payasos Ninguno estaba preparado pa' verme triunfar El ego se los comió y prefirieron envidiar No pudieron contra mí, no esperaron su momento Qué culpa tengo yo que nadie vaya a tu concierto Qué culpa tengo yo que no tuviste consistencia Y si yo no salgo en el tema esa mierda no es tendencia La verdad les duele y por ella murió Cristo Ahora dicen que me crecí porque el DM se los dejo en visto Si me toca morir mañana loco yo estoy más que listo Pero si pagas la panza la frente te la derrito Aquel niño del pueblo que jamás peso en ser cantante El de la moto, el que coleaba, el que soñaba con bastante El sueño de mi padre es que su hijo fuera campeón Y a los quince nos ganamos el título sin inversión Luego me fui de la casa en busca de un mejor futuro Sin saber que muy pronto me convertiría en un duro El que sabe sabe por eso es que nunca me apuro Nací siendo pobre pero muero rico se lo juro Dale señor el descanso eterno Estos muertos que me tiran mientras me divierto Follando a la que te gusta después del concierto Lo que tú sueñas es lo que yo vivo despierto Dale señor el descanso eterno Estos muertos que me tiran mientras me divierto Follando a la que te gusta después del concierto Lo que tú sueñas es lo que yo vivo despierto Esto suena heavy, esto suena heavy Tengo una gata que fuma más que el osito Teddy Los chines son Amiri, ya yo vuelvo a Gloria Trevi Si no es pa' hacer dinero no me llames que no te vi Amigos tengo pocos pero estoy con los que son Hugo Ángel, Oliver, L.A. y Rennie Wall Ese es mi trabuco, no camino con cuco Un saludo pa' mi gente de alta gracia de orituco Los llevo en mi corazón, los falsos se dejaron ver Aquí somos tres capos, un shout out pa' Noriel Los falsos que lo mamen los tengo bajo mi suela El mejor país del mundo, ese se llama Venezuela Dale señor el descanso eterno Estos muertos que me tiran mientras me divierto Follando a la que te gusta después del concierto Lo que tú sueñas es lo que yo vivo despierto Dale señor el descanso eterno Estos muertos que me tiran mientras me divierto Follando a la que te gusta después del concierto Lo que tú sueñas es lo que yo vivo despierto El niño bendito del pueblo, Junior Caldera Ya tú sabes, el único llanero que canta track Y que está violando las tendencias El de Altagracia de orituco Díselo L.A. Que estamos haciendo historia Sin tirarle a nadie Ahora todos quieren hablar de Junior Caldera Porque quieren ser importantes Esto no se trata del que más tenga talento Esto se trata del que más trabaje Ustedes quieren llegar a este nivel Pero sin trabajar ¿Cómo lo van a lograr? Si mientras tú estás con tu novia saliendo a comer Yo estoy en el estudio Mientras tú andas de party Yo estoy en el estudio Mientras tú duermes Yo estoy en el estudio No hay competencia El único llanero que canta track, bitch El de Venezuela Chau la